¡Dígalo bien! Como todos los miércoles, a continuación, un experto de la Academia Norteamericana de la Lengua Española nos acompaña para que no nos olvidemos de nuestras raíces, principalmente del buen uso del idioma. Este es nuestro segmento, Dígalo Bien. Saludos, les habla Jorge Ignacio Covarrubias. Diga vergonzada y no embarazada. Una muchachita hispana que vino muy de niña con su familia y se crió en Estados Unidos, casi la mata de un susto a su mamá cuando le dijo que estaba embarazada. Sí, mami, le dijo la chiquilla que cursa el sexto grado, porque me regañaron delante de toda la clase. La mamá suspiró de alivio ya que en vez de un drama familiar, se trataba sencillamente de una confusión idiomática, porque la niña tradujo mentalmente embarrassed del inglés por embarazada, en vez de decir avergonzada. Ha sido una recomendación de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y dígalo bien, como siempre, muchas gracias por su atención, Jorge Ignacio Covarrubias. Recuerde que usted podrá ver todos los segmentos de Dígalo Bien en la página de internet. Dígalo bien, somos noticiascolorado.com.